Los miembros del Consejo tienen ante sí el documento S-2017-472, que contiene el texto de un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos de América. El Consejo está dispuesto a proceder a la votación del proyecto de resolución que tiene ante sí. Someteré ahora a votación el proyecto de resolución. Quienes estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S-2017-472, sírvanse levantar la mano. El resultado de la votación es el siguiente. El proyecto de resolución ha recibido 15 votos a favor. El proyecto de resolución queda aprobado por unanimidad como resolución 23-56-2017. El proyecto de resolución 3-56-2017.